No. Se puede ver. ¡Lo guardéabá! ¡El de mierda! ¡Ahí está! –Bueno... mandale boludo! Bueno. ¿Vos estás arriba? ¿Qué? No, ahí va Estás en patas Sí, no sé por qué, boludo Me dieron los pantalones estos con rodilleras que tenías vos también Sí Estos antiguos son horribles, boludo Sí, me parecen los remates No iré entrando Voy a poner los primeros en contra Voy a sacar toda la ropa Mirá ese arma O no es nuevo, no sé, ya no sé nada Vení, mirá Te voy a tirar el arma al piso Esa ¿Cómo es nuevo? Nunca la había visto, boludo ¿Vos sí? Sí A poco es vieja No es de las primeras que he seguido Es que yo hace como quince días que no juego, boludo Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Como le erro el tiro desde acá al lado, ¿verdad? Ah, pará Ay Te he quemando, boludo Fuego, fuego Seguía prendido con el agua ¿Me podés explicar cómo? ¿Qué? ¿Me podés explicar por qué seguía prendido con el agua? ¿En serio? ¡El tobaco! Igual después se ha apagado, pero apenas me metiste y aprendió fuego Bueno, ¿dónde nos tiramos, boludo? Para mí acá, en el loma del orto, ¿viste? Igual... ¿Cementerio? Esta es ruina de cementerio, no sé cómo va a recaer No, a ver cómo va... No, en cementerio es imposible Hay que decidir, hay que decidir Bueno, ¿ahí en el medio de la nada o por acá? Acá, acá, donde señalé Vamos, ahí ya fue Re cagones ¿Por qué estoy descalzo de vuelta? ¿Cómo pasó esto? Yo estoy en bolas Esperamos un poquito lejos, te aviso Te quería contar Se tiró alguien No, 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 no ¿Quién se va a tirar acá, boludo? Estamos en la mano de la gente No, no, no No, dale, boludo, ¿me estás cargando? ¿Qué clase de juego es este? Estoy hiper lagueado Hay gente, hay gente ¿En serio? No, boludo, no seas pelotudo Estás un pelotudo, boludo Me encontré una SCAR GAUGE Que vendría a ser como una Ah, acá en mi copeta Bueno, tengo un chaleco Tengo chaleco, viste Y nada, ya que nada Tengo chaleco y casco Yo tengo casco Podemos ganar Bueno, yo ya tengo todas las armas, boludo Ese también Tengo un EP Y una pistolita ¿Sos vos, este que está corriendo afuera? Si Me faltaría mochila, boludo, porque no me entran las cosas Me faltaría mochila, boludo, porque no me entran las cosas Acá tenés... Acá tenés... Una pistola Si no tenés Olvíaste a un PAIN KILLER Tomá, agarrá... Agarraste los andan... Agarraste los andanagésicos? Si, si Acá, boludo No, yo los agarré Si, ya lo agarré No, no, no No, no Acá, por acá Acá, por acá Acá, por acá Ah... Ah... Para acá ¿Qué? Nada No, vamos Porque te... Ya te moriste, boludo ¿Cómo me morí? Si, boludo, porque cuando caí de paracaídas me sacó vida, boludo ¿Vamos vos a otra casa? Si, ahí te señalé ¿Qué sos de celeste? Hay una Parece que está cerrada No sé qué onda esta arma No tiene... Automáticos super tipo escopeta ¿Por qué no te vestís? Porque me das... Me das vergüenza, boludo No, quiero vestir... Quiero vestir así ¿Nos creas? Quiero mochila, boludo ¿Hay algo? No hay mochila Solamente Corramos Estamos acá cerca del círculo igual, eh Sí, sí Por eso Podemos voltear un poco con... Tanca A ver si vamos a ver Ahí hay acá Está cerrado, sí Pará, flash Voy a borrar tan rápido Acá va la mochila Coma ahí la puto 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 Eh... Eh... No, qué bien No, qué bien, qué microbusi La microbusi, boludo ¿Sabes que agarró un chaboncito que se le metió en la casa? Acá hay una... ¿Viene una? ¿Unas? ¿Querés una máscara de gas? No Acá usa... Una M16 Ya Si querés te doy mi... No sé si te sirve la... Verga esa que quieras Pruebala Pruebala, no sé si es una escopeta Qué mierda es La S12 No, prefiero la UMP igual Es una escopeta automática, boludo Está buenísima Eso Entonces la voy a cambiar Va, a mí me gusta No sé Vamos a ir donde te señale, eh Pero no es automática O sea, sí Pero no Dispara cinco tiros seguidos, boludo Si No es como las escopetas que hacen Paf Chuk chuk Paf Chuk chuk Esta es paf, paf, paf Chuk chuk Pa, 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 chuk 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 Como el video que mandaba el Sergio Si La negra invitando al Sí Podríamos ir acá No pasa Vamos Ahora mismo Ahí tiene Una casillita A ver, para Ah, vale, después miramos que era un toque por acá Después hay que cruzar el agua Pada No Pero no, si ¿Dónde estás, boludo? Te voy al lado yo, boludo Espérame este che Se ve una mira, vizame Nada, amigo Ok, si cruzamos por el agüita acá Porque acá en el ponte nos van a estar esperando Que nervios que tengo, ya hay 69 con vida Si, se la dieron En el ponte hay alguien, fíjate Para decirle que no Auto, auto, auto Ahora cerca Ahí lo vi 30, 30 grados ¿Lo ves? Ahí está la moto Si ¿Le disparó? Si No vamos más Está cómodo, chau Se va a quedar por ahí arriba Va a tener que pasar por el ponte Y es cuando acabo Pará que estás re adelante Va a tener que pasar por el ponte ¿Vamos acá a casillita o nos ponemos por el bosque? Acá vamos a tener gente Que tira el drop, que tira el drop Que cagón, que es Yo te estoy siguiendo No sé dónde Pero Confirmo Me parece que hay uno ahí en la puerta, ¿no? O En la raneta O en la puerta de arriba Ahí vi un auto ¿Dónde? ¿A la izquierda? Yendo a la casa esa que estaba a puerta abierta Sí Se va, eh Se va, se va Se pone, se pone, se termina ya Sí, se va Ahí uno toca ¿A dónde, boludo? Está mirando al este, ¿no? Sí Pero no hay nadie arriba No, no hay nadie, es por eso Está mirando al este, así que está muerto Ojo en la casa ¿Qué tiene que ver que se estén mirando al este? Porque cuando faunean para el este es porque nadie Nadie los tocó ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí Siempre faunean para el este Vení a buscarme Ahora en esta casa parece que no hay nadie Pero ya está looteado, bludo La de atrás vamos Ahí está la que está de arriba de la cima Sí Está looteada, está looteada Allá hay un chabón Allá hay un chabón ¿Dónde, boludo? En la casa allá ¿En cuál, boludo? En la segunda casa No en la que estamos, en la otra Ojo acá, boludo Por abajo, ¿no? Y acá no hay nadie Ya está looteado, pero no hay nadie No veo a nadie, boludo Está más o menos Está más o menos en E7 C9 ¿Eh? K9 ¿Qué K? K9 E7 K9 Estamos nosotros, pero adelante ¿Qué es K7 3 9, boludo? E7 K9, boludo Las coordenadas 240, decime, pelotudo ¿Qué 240? ¿Qué 240? No sé qué decís, boludo Cuyo tiro ¿De qué te referís con 240? ¿Vos qué dijiste? E7 K9 ¿Qué es E7 K9? No sé, boludo ¿Vos no tenés? Por dentro ¡Ah! Está acá afuera, boludo ¿Está abajo? La había escuchado Pensé que había sido Me cagué hasta en las patas, boludo ¿Qué paja, boludo? Sí, un choto en este juego Debe estar looteando ¿Qué tal? Se fue para atrás Para tu derecho O sea, para atrás de la casa Hasta ese video Capaz que lo ves por esa ventana Ahí la escuchaste No, ahí se ha relleno Parece Ahí va, ahí va Está looteando me parece Ahí va Cuérdate, cuérdate, cuérdate No te curo una mierda eso, boludo Sube, sube La mentira va a ser Está rodeando Buena, papá Está vivo todavía, ¿o no? ¿O no? Guarda que capaz hay otro Ahí, ahí Le voy a otro arma, le voy a otro arma, boludo Derecha Ahí, ahí, derecha Ah, que le pongo Voy a ganar tu muerte Y esto va a la vuelta Te fue a la chobota, boludo Hola ¿Qué pasó? Lo escuché, lo escuché Ahí vengo, bancá un minuto Tengo que buscar ahora abajo Matalo Se te robó la camioneta Ah, no Ahí vengo, para Está acá dentro, cabrón Ah, que hijo de puta ¿Qué pasó, boludo? Apareció, estaba adentro, boludo Ya te dije que había entrado, boludo Me parecía ¿Vos otro? Sí Mirá que estoy renunciando Qué bronca, boludo Concha de la logra, boludo Concha del mono El susto que me pedí Concha de pato que no está Pato hijo de puta, boludo Estaba la culpa Si pato estaba Seguramente decía Está abajo, está abajo No lo escuchan Son pelotudos Ay, dale Se reescucha Que son, sordos Dale Son sordos No, yo no te la puedo creer No te la puedo creer ¿Qué pato, hijo de puta, boludo? Qué trucazo Te cagaste en las patas Me recagué, boludo Porque apareció corriendo de la nada Qué cagón La concha de la logra Cómo me cagó Oh, ya Un poco Un poco Si viene Se real Mandaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hijo de su madre! ¡Gracias! 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 Es ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es que dicen las coordenadas, boludo? ¡Me pierdo! ¡Hay un número arriba, boludo! 295, 210... ¿Vos no tenés eso? ¡Arriba, boludo! ¡No! ¿No lo tenés? ¡Ah! ¿Vos cómo decías coordenadas? ¿Sos pelotudo? ¿Qué es eso de CK, boludo? ¡Ay, boludo! ¡Hay que tirarse! ¡Ahí es donde marqué! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Tirate rápido porque hay gente, boludo! ¿Sí? ¡Yo ya me tiré, boludo! ¡Ahí! ¡En la K932! ¡Ja, ja, ja, ja! 150 ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Me tiraba de cualquier cosa el pibe! ¡Ja, ja, ja! Así no se puede, boludo! ¿Cómo querés que no me maten? Yo voy a la casa roja Yo voy a Galpón No se tiró nadie, ¿no? Creo que no veo a nadie Sí, lo mismo dijiste antes, boludo Y me cagaron a tiro ¡Ja, ja! Eso porque sos un pelotudo ¡Boludo! ¡Me saca vida ahora cuando caigo! ¿Qué onda? Algo estás haciendo mal Sí, boludo. Vivir Vivir hace una mierda Bueno Micro UCI Micro UCI Y... ¿Cómo es? Que mochila, no somos tan pobres Yo tengo una escopeta y una pistola Me traigo una, otra micro UCI ¿Qué es? Eso me agrada Bueno, me voy a agarrar todas las balas No seas hijo de puta, boludo Aparece mucho tiempo, papá Me di tener el hielo roto, me di tener el hielo roto, las balas Vení, estúpido Dime, 195 No Oeste, oeste 255 ¿Pero estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Qué estás haciendo, boludo? No, estúpido, estoy diciendo que venga Ahí voy, boludo Estoy looteando Antes que vos lootees todo y me dejas sin nada, boludo Bueno, vení Estoy yendo ¿Dónde en verga estás arriba? ¿Dejaraste vos, boludo? Sí Vamos ¿Tenés balas? Ahora buscamos, boludo Vamos a la de esta casa de por acá, mirá 210 No, 165 1,65 1,65, repito 1,65 1,65 2,shop Estás while 2,65 2,65 2,65 2,76 2,65 3,66 3,65 Ya te puedo curar cuando te mate Callate, yo también tengo un kit para curarme yo solo Para curarme yo Re bronca Uy, una K Porre hijo de puta, boludo ¿Por qué yo entro a las casas que son una poronga? Porque ya estoy para cuidar Uy, me encontré una K, comela Igual allá, ¿dónde era? Mochila No, acá tengo más balas No, no, así No, esto no me sirve Bueno, tengo una K con 30 balas Acá hay una mochila ¿Qué? Acá hay una mochila, tengo una mira holográfica llena de punto rojo Ahí voy a agarrar Bueno A agarrar y después me la das Sí Esta tuve acá Y yo ya de vos, boludo Uy, ¿sabes qué? No, no están mal Sos un forro Sos un forro Pero... No se forro en ningún lado No, no están mal No, no están mal ¿Cuál querés? Te voy a elegir Punto rojo Punto rojo Punto rojo Punto rojo Punto rojo Punto rojo Es ahí Uuuuuu Esta es mía Agarrar, agarrar Dame... ¿Qué te vas a tirar? ¿La K? Una Uzi Dame las balas de la Uzi, boludo Sí No Forro que sos, boludo Te robaría todas las balas de bronca, no más Vamos a... Vamos a... A ver, círculo, ¿dónde estamos? Ah, estamos bien, boludo ¿Vamos ahí donde marcó? Vale Acá derecho Acá derecho Acá derecho ¿Dónde vas, boludo? 2.55 2K J... ¿Cómo era el chabón que decías? Eh... Amarillo Vector ¿Qué? ¿Quién decías así, boludo? El brasilero que juega Amarillo Vector Ah, sí Saleco 2 Jajaja Cara Amarillo Qué... Corro, ¿qué era ese, boludo? Alta hijo de puta, boludo Y hay una M4-16 Y una acá Ué, boludo Hay de todo ¿Querés un par de balas? ¿M4 hay ahí? Sí Yo prefiero la M4 que la acá, así que no voy a buscarla ¿Ya tenés? ¿Qué cosa? Yo tengo acá, pero yo prefiero la M4, boludo Bueno, ¿querés que te deje unas balas para el acá? Pero yo no voy a usar acá, boludo Bueno, ¿querés la M4? La M4 voy a usar Bueno, pero sirven para el acá también las balas Bueno, entonces dejame un par Dale Ah, no, no están más Jajaja Siempre lo que hagan Jajaja Forro, boludo Y si vas a... Están acá tiradas al lado de la puerta, viste, que me agarrean ¿Qué verga hay acá? Acá te es un kit ¿Lo querés? Ya tengo Tengo uno ¿Ya tenés dos vos? Ya me agarreo ¿Dónde está? ¿Pero luteaste vos la casillita? Si ¿Dónde está la... Acá? Sí, donde están las... Una roja Esto... Cambio... Esto... 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 ¿La Micro UCI o la... Guarda que estamos en zona roja ¿O la UMP? Sí, tenés la UMP Me parece que mejor la UMP Y la UMP diría yo Sí La Micro UCI Y... Te va a servir mucho el EFOS Te la vas a meter un poco en el arco Con acuerdo Estamos viendo mira... Y ahora... Porque... Vemos acá ¿Qué onda, man? ¿Veníamos de acá o de acá? No... 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 ¿De acá vengamos? Para De acá Caracos ¿De dónde venimos? Venimos de... La concha de tu vieja No sé, boludo ¿De dónde venimos? ¿De acá veníamos, no? Sí, creo que sí ¿De acá era? Sí, sí Sí, esto... Pinta que no Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí ¿Aca? Ahí donde marcaba Sí Se suelta Qué piloto es Acá nos quedan a tiro, boludo Obvio, boludo Uy, estamos todavía en zona roja, boludo Yo me metí, boludo Yo también, boludo No, no, no Vería que te metas En... Un lugar de niñado Hace que no te vean Estoy metido en una casa, boludo Habría que mirar para... Para acá No, ni mirar ni problema Sí, viste, ya empezaron los tiros Amarelo... Cabe... Lupeta, cara... Uh... Me rompió los vidrios la bomba... Boludo, viste que... A veces te cae en el techo y... Se prende fuego un poco... Uh... Están disparando, boludo... ¡Soy yo! ¡Qué termo de cariño! Vamos... Che, y acá... Al sur, no... Nos vimos... No sé, boludo... Estoy re perdido, boludo... Bueno, vamos a... No, creo que venimos de ahí, boludo... Venimos de ahí... Ahí es donde caímos... A donde estamos yendo... Emi... Y seguían yendo... Vamos a otro lado... No, no sé, boludo... Allá hay algo... Oh, no... Acá hay algo... Creo que sí... No sé, boludo... Corramos en círculo... Estoy seguro... Lo que sí estoy seguro es que no tenemos auto... Vamos... Igual estamos adentro... Azul... 285... Ah, hay una casa ahí... El mirador que no... No te tienes... Igual estamos adentro del círculo re trancas, boludo... Sí, sí... Por ahora deberían venirnos de atrás... No sé, boludo... Y se tiraron... Pero se tendrían que haber tirado bastante rápido... Allá la... Eh... ¿No ves? 60 hay una casilla... Ahora iba a pasar el número todo el tiempo... Ahora que aprendí algo... Viste como los nenes... Puto... 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 Ah, allá hay una casillita... Eh... 300... Hay un auto... Un buggy... Hay un buggy... Eh... Después vamos a... ¿Tené? Vamos a las casas de 240 después... Mochila... Zapatos... Y... ¿Tenés nasta? Eh... No... ¡Uh! ¡Auto! ¡Auto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Nos vieron, eh? No... No... Desde acá adentro se ve, eh... Se fueron a esas casas, así que podríamos... Podríamos ir acá... A ver... Acá... Y después acá... Y aquí... ¿Dónde? ¿Cómo? Acá... Y después acá... Bueno, dale... Uh... Estamos cortos de nafta... Dale, dale... ¡Subite, boludo! ¡Auto! 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 ¡Uy, uy, uy! Agarrate el culo con las manos... ¡Uy! ¡Ahí cayó el coso! ¿Dónde, boludo? ¡Ahí, ahí! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No! ¡Mirá, mirá! ¡No lo veo! ¡Andá, andá! ¡Te confío en vos! Lo sigo sin ver, pero no importa... ¡Estás dando vueltas en el círculo! Sí, yo tampoco veo un carajo, boludo... ¿Dónde está? ¡No sé, boludo! ¡Nunca lo vi! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a pie! ¡Vamos a pie! ¡No sé dónde está, boludo! ¡Ah, acá, boludo! ¡Lutea rápido! ¡Nos vamos! ¡Uuuh! ¡Una cosa, boludo! Bueno, vamos... Un sniper... ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Subite, boludo! ¡Subite y vámonos! ¡El pelotudo! ¿Te agarraste el sniper o lo agarre yo? No sé, no sé, ahora nos fijamos... ¡Se iban sin nada! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Tengo una mirada, ¿sabes qué, no? Sí, hay un sniper, boludo... ¡La agarré, boludo! ¡Ah, ok! Yo agarre balas, creo... ¡Uy! Las tengo que dar, las de 300 Magnum... Esta mierda no tiene nada en esta casa... Allá hay un OVNI... Lo viene a mí y ahora... Pero... No hay OVNIs acá... ¿Eh? No era un juego de OVNIs... Vamos a armarnos... Vení... Entra a casilla... Mira, una M4, boludo... No, una M16... Acá tenés balas de acá, boludo... Dale... Dame... La mira X8, boludo... Y las balas de Magnum... No son molas de acá... ¿Eh? Vamos a ver... Bueno... Vamos a ver... Me tiré a ese hijo de puta, ¿eh? ¿Eh? ¡Shh! Bueno, ahí va... Un parás... No se... Bien, ahí hay gente allá, ¿no? No se ni... Ni un pará donde estoy mirando, boludo... Ni... hay gente... sudeste... Ahí no estás mirando... me voy a tener en el aborto espera que sos gozo ya no veo a nadie boludo que queres que? no me podes fallar no boludo ya esta falle jajaja fracasado el show Juli, no podes fallar le pegaron tiene la cabeza cerraron todos los tiros estamos en vivo para toda la antinoamerica no pude acordar claro viste oh y y y y y y y Uff. Ya está, ¿eh? ¿Cómo era para sostener la respiración? ¿Con bloque mayúscula o con alto? Ah, con... ¿Con shift? No. Sí, bueno. Ah, sí. Vamos, analizando la situación Puede ser que venga gente de Pochinski y de Rothman De Minta está bastante cerca, así que... Haría que buscar la atención. Pero está de otro lado, Pochinski, boludo. Sí, pero sí tienen que mover. Y se van a ver que tienen que mover para acá en Bel. Se van a cagar la team un montón de cosas. ¿Qué parece? No sé, digo. Creo. A lo mejor... Quizá no, pero es muy probable que no tenga idea. Es muy probable que no tengas idea. Tengo que estar justo así. Algo que soy re verde a oscuro y re verde clarito. ¿Escucho auto? ¿Escuchas, no? A la derecha. Tú. ¿Escuchas? ¿Escuchas? 120. ¿No? Sí, no sé todavía bien dónde. Allá, allá, mirá. Allá hay uno. Pero se fue, se fue. Al 285. 285. Pero pasó por ahí. Sí. Bueno, hay que estar bastante igual para el suelo. Sí, se están cagando tiros de allá, boludo. A ver. ¿Se ve algo? Sí. Muchos árboles por acá, boludo. Hay una chota. Vamos a medir un caminito, así que... ... ¿Qué le pasaba? No sé, puede pasar cualquier cosa. No puedo subir, boludo, ahora. ¿Dónde hay un árbol? No. ¿Me tiraron? ¿Eh? ¿Me tiraron? No, pero se están cagando tiros por allá, en 285, por ahí. Y es la zona de Pochinki. Uh, nos tenemos que ir para allá, boludo. Para el medio. Sí. Ya vale. Casi seguro de que... Ahí se están cagando tiros, boludo. A ver si es ahí donde... ¿Dónde? Pará. Pará. No. Se están cagando tiros por acá, ponele. ¿Es 85? Sí. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que mover, boludo. No sé dónde. Para mí, vayamos tipo por acá, y con el sniper veo si vemos algo. ¿Entendés? No adentro una casa. Uy, boludo, estoy re laviado de la cosa. Sí, estamos re jugados. Y bueno, boludo. La vida es así. Uy, boludo, estoy re laviado. No. Estamos aquí, para acá. Corta la bocha. Pero... Para la gente atrás. No, vamos... Para mí tenemos que ir... No nos tenemos que cubrir una casa porque... Nos van a caer a tiros, boludo. Vamos a... ¿Vamos a pie o vamos en auto? ¿Atrás? ¿Vamos a pie o vamos en auto? ¿Hay alguien? No, ya nos podemos mover a pie por... Sin nada. Igual espera un toque que... No, bueno. Vamos, vamos en auto. Sí. Ojo, eh. Uy, uy, uy. Viene el coso, boludo. Viene el coso azul. Soy yo, soy yo. El coso azul, boludo. Sí, sí, por eso. Salí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a donde marqué yo, boludo. Segui, 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 segui. No entres acá. Segui, 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 segui. Más, 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 más. Uy, la concha de alcohol. Corre no, boludo. ¿Con qué mierda me tiraron, boludo? No te la puedo creer, boludo. ¿Viste esa vuelta que me grabamos, boludo? 12, boludo. Era seguir derecho. Sí, sí. Pero nos íbamos a estrellar con la casa. No importa, boludo. Sabía que teníamos que haber ido a pie antes, boludo. Sí, nos estuvo mal. Podría haber estado mejor, pero no nos estuvo mal. ¡Qué bronca, la conchinchina! ¿Una más? ¿Estás poniendo prueba? ¿O un CS? No, no puedo jugar todavía. Tengo que cobrarme. Ah, sos un piloto. Pero... te prometo que lo voy a hacer. Más te vale, boludo. ¿Alguchano? ¿Quién está? Está donde sí. Tengo unas manos cerradas. Bien, bien, deja que la muerte absurda concluya por tus penas. ¡Qué bronca! En esta sí que no vimos ni de dónde, boludo. ¡Qué bronca, boludo! Para mí era de la casilla. Ahí se me... O sea... Está donde se me hace... ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ese lobby se me agarcha, boludo. Quiero una camisa, boludo. ¿Una camisa? Si. Voy a... con él te voy a joder. Uh... alerá, alerично... Yani. Quiero que hurts y... ¡Gracias! La actitud de meetsius al rato. El reto tiene origen. Un saludo, nuncaonto, o 첫as. Estoy enfermo, boludo Me tuve que haber hecho pelado, boludo No sé, boludo, soy un pete Es un pete, boludo Decirle, mi leche Mi remoto fue no Fue ready, boludo Pará, que está iniciando Todavía, boludo Yo soy el anfitrión, ¿no? No sé, boludo ¿Sabés quién es el anfitrión, boludo? ¿Sabés quién? ¿Sabés quién? Hipodonga Hipodonga Ya han tenido problemas del habla Hipodonga Viste el niño rota que decía ¿Pero qué es síndrome de Down? Dice, no sé, una enfermedad de la cara De la cara, ¿qué? ¿Qué dice, boludo? Una enfermedad de la cara, boludo Hijo de puta Pendejo pelotudo Pendejo pelotudo FURRER ¿Cómo le dijo FURRER? Eh... Sí, FURRER No sé qué mierda Pero no le decía FURRER Le decía FURRER ¿FURRER? Sí Y todos se le cagaban de risa Qué niño rata, boludo Pestoso Carado, estúpido pelotudo FURRER FURRER No se dicen esas cosas Si alguien está viendo Si alguien está viendo Hablen bien No hablen como yo Si quieren ser alguien y nadie No hablen como yo No hablen como yo Que le van a lamentar Arredemos el chabón Mirá, ¿qué te hago? No hablen marido No hablen Me voy al pozo Al tanque de agua Acá es Aterra Está abierto Como el planetario 한번 miré No me fallé No me fallé Me fallé ¿Me escuchaste? Si No Qué pasó No Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Están cayendo atentos ¡Ay no! ¿Estás en el avión? No ¿Dónde estás? No, estoy frisado Ah, no es un pete, boludo Crayó, boludo, esta verde No te la puedo creer aún No se puede confiar en los coreanos Los coreanos ¿Estás en el avión? Nada, si te digo que cayó, boludo ¿Ahora? Abrí consola y poné SB-RS-PT Bueno, ¿empezamos uno nuevo? Si Paja, boludo Comprate una computadora como la gente, boludo Si, ya me voy a comprar una Lo único que necesito es un... Que hijo de puta, boludo ¿Quién te educo, boludo? ¿Quién te educo? Oh, esto está re cualquiera, boludo Oh, esto está re cualquiera, boludo Oh, ¿qué le pasó, boludo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Oh, esto está re cualquiera! ¡Oh, esto está re cualquiera! ¿Ya está? Oh, oh, sí Oh, sí Oh, sí Una personalidad de internet Una personalidad de internet Sería La viva de... Linkedines Que... No llegan... Me dicen todo el tiempo... La viva de los linkedines Si, es una paja Transmitiendo en vivo en Quien te conoce, papás Campo de Bolivos Hoy... Atendemos... Fools... Y en... 32 minutos jugados en... NA solo 50... ¿Estás ready? No Concha tu madre Ah, ahí está ¿Qué bobo? Pensé que todavía no estabas bobo Bobo Voy a poner ready, no importa Siempre voy a poner ready Bobo 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 ¿Qué es esto? 9 y 22 Bueno, me voy a buscar armita Córranse ¿Qué vas a buscar? Armita ¿Qué aranita? Armita ¿A dónde, boludo? A los satélites Te voy a seguir Ah, el lag que tengo Los satélites ¿El tanque de agua? El tanque de agua Ahora... Explícame... O sea, la... El contexto del juego Antes de subirmos al avión Son todos amigos Y después... Se pudre todo No son tus amigos, boludo Si, estamos todos en el mismo avión Bueno, pero es como... Es como los juegos del hambre, boludo Se suben todos al avión Pero está todo mal, boludo Acá no hay hambre Acá son todos rusos En Rusia nadie tiene hambre En Rusia nadie tiene hambre Pero los dedes Vos sos... Vos sos ruso Dale, dale ¿Qué agarraste, boludo? A ver, voy a... Voy a probar con... A apretar un shift A ver... A ver... Oh, qué diferencia ¿Si? ¿O estás boludeando? Oh, la re diferencia ¿En serio? ¿O estás boludeando? Oh, qué diferencia Ah, me estás boludeando Sos un pelotudo Quería... Se quejaba de todo este Oh... 30 dólares 30 dólares para esto, boludo Qué bronca 30 dólares para esto Qué diferencia, ¿no? Estamos yendo a... 15 Exactamente... 20 25 Para mí, boludo 25 ¿Nos quedamos en el avión hasta que se tira solo? ¿Eh? ¿Nos quedamos en el avión hasta que se tira solo? ¿Entendés? Que nos quedemos en el avión y en un momento el chabón se tira solo ¿Se tira solo? Sí ¿No vamos a tirar nada, por favor? En la luna del orto Bueno, ¿Dónde nos tiramos? Ya te digo A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Pero a dónde caemos, boludo? Acá, boludo Vamos a darnos ¿A dónde? Pochín... Pochoclo Pochoclin ¿Dónde, pochoclo, boludo? Está re lejos, pochoclo Ahí está la... Acá en las casitas, boludo No sé, boludo Eh... Woodstock Ya fue, yo me estoy cayendo de otro lado, boludo Con cuatro más, boludo Emi, te odio, chabón Cae en el techo, boludo, cae en el techo ¿En el techo de qué, boludo? Estoy en el alma del orto Ay no, se cayó en el techo de... Porro, hijo de puta No caes en el techo, no caes en el techo Uy, boludo Cayó en el techo Ya cayó un chabón Corre, hijo de puta Corre, corre Metete, metete Uh, haitela Mirá, dieron, boludo Dale, tan rápido, boludo Y si, boludo Vení a ayudarme No, si puedo Ya está, boludo, estoy muerto Y si puedo vengarte a muerte, ahí voy Y si, boludo, si no caemos juntos Si no marcas el mapa ¿Qué querés, boludo? Dije 3, 2, 1, boludo Si, pero caímos en la ciudad, boludo La prueba de estrategia es la historia, boludo Tienes que ser rápido, boludo No cagar, boludo Quiero vengarte a muerte, nada más Quiero que lo sepas Y después me retiro Ni sé cómo me llaman y me mató, boludo Es una bronca, boludo Una hora esperando en el lobby para morirme en un segundo, boludo Que ganas de jugar al control strike, boludo Estabas en el normal, ¿o? Y si, boludo, si caímos separados ¿Qué te estoy diciendo? Mirá Se saca vida, pelotudo Pelotudo que sos, boludo Mirá, hago la heroica, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Dónde está, boludo? ¿Qué hace, boludo? Dispara por ahí al lado, 19 balas Lo mato, lo mato Atrás tuyo hay uno Atrás tuyo hay uno Más abajo, boludo Altos reflejos, boludo No tenés balas, boludo Ahí está Sí, que no En esa casa hay uno A la izquierda Atrás tuyo En esa Qué bronca, boludo Estaban atrás miño también, boludo Y si caímos en el peor lugar de historia, boludo Estoy enojado, boludo No te rías, pelotudo O caímos en el peor lugar de historia, boludo Qué forro que sos, boludo Puta madre Es más divertido que estar media hora para que nos maten Pero caigamos en un lugar juntos, por lo menos, boludo Si querés caer en un lugar así Caigamos en la porcina esa, pero juntos Ahí está ¿Viste ready? Queda jugar así, con las FPS bien malos Cerré el orto, boludo Sigue enojado, viste Estoy enojado, posta Forro Soy... Forro Ruso pelotudo Uy, pero que soy de Rusia Se nota que soy de Rusia De Rusia y el real misión No hay nada No hay nada ¿Dónde te fuiste? En los satélites De vuelta, boludo De vuelta, boludo Es mi casa En los satélites estoy a salvo No hay nada 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 Decime si te pego Ahhhh Me quedé sin balas Cambio de plano Cambio de plano Ahhhh Se mataba eh Uuuuuuuh Estoy viendo, pero atudo Uh, me recaeja la tiro En la caja No Pará Quiero ver si traspasa esto Quedate ahí Pará Quedate ahí ¿Te pegue? No Pará ahí el carro Si no te pegue es una garcha Pará, pará Pará ahí Quedate ahí ¿Que te pegue? Si, que no La reja traspasa Pero si yo le pego A ver, pará Quedate ahí A la caja no Pará, no. Quiero ver si le pego al... Ay, bueno. Muy divertida tu propósito. Qué forro, boludo. ¿Nos tiramos a esta ciudad? Acá, acá. ¿Ahora? Ah, mentira. ¡Ya me tiré! A ver... Nos tiramos... Acá? Ahí. ¿Qué hay ahí, boludo? Bueno, dale. No hay una mierda. No sé, bueno, ya fue ahí. Acá al lado, acá al lado. ¿Adónde? Bueno, dale. Chau. Nos fuimos. Se tiraron un montón de personas. ¿No? ¿Sabes, boludo? ¿Qué andas? Te tiraste un poco en la loma de oro. ¿Cómo, boludo? Acá está el galbón que no hay una mierda. Ya me acordé. Ya me acordé. Qué galbón, boludo. Acá hay dos casas con techo verde. ¿No estás tirándote ahí? Hay un galpón al lado. Looteé rápido porque... Te tiró uno en el galpón. Bueno, looteé rápido porque se caen... Cayeron un par acá. ¿Tirás uno acá? No sé, boludo. Estoy nervioso. El galpón es el primero que hago. ¿Vamos o lo matamos? Bueno, pará. Busco un arma y lo voy a matar. No sé, boludo. A ver si se tiran el galbón. No deben ser más. Me chupan la pija, boludo. Me chupan la pija, boludo. Me chupan la pija. Mierda las de estas mierdas. Tiene que haber una acá por acá. Ahí igual las de acá. Digo de Scar. También puede ser una pistola, boludo. No, son balas de Scar. ¿Balas de Scar? En la cara tenés balas de Scar, boludo. Una mierda acá. Una casa a dos pisos y una verga, boludo. ¿Para qué mierda quiero una casa a dos pisos? Son rusos, boludo. Son rusos, boludo. Unico que hay son arancésicos, boludo. Qué rusos, hijos de puta, boludo. Querían sobrevivir con pastillas. Hay una empuñadura de Scar. Tengo una splash. ¿Querés una mochila acá ahí, eh? A ver, la busco, boludo. ¿Dónde está la mochila? De ahí, de esa casa. ¿Esta? Esta casillita ya la... ¿La tiraste? Acá está la Scar. Ah, mentira. No hay nada, boludo. ¿La podés cargar? Te riaste una... Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Ayuda, ayuda. No tengo arma. Debería tener una flash. No sé, me sacó toda vida, boludo. ¿Son dos? Te quise pegar en la cabeza, boludo. Me agarro la concha de tu hermana, boludo. No podía mirar a ningún lado, boludo. Te quise, boludo. No tengo más balas, boludo. Me agarro la concha de tu hermana, boludo. No podía mirar a ningún lado, boludo. Qué bronca. La puta madre, boludo. Mate a un jugador. ¿Qué fue esto? No, boludo, me agarró lag, no podía mirar ningun lado, qué bronca, boludo. Yo no tenía arma, si no sabés qué, boludo, hasta hago una flash en la mano y la tiré. ¿Por qué viste? La tiré para cualquier lado, viste. No, boludo, qué verga este telecentro de los JT, boludo. Vamos a jugar al PUFEC, al PUFEC. ¿Uno más? Qué hijo de puta, boludo. Nos recagaron. No, boludo. A qué nivel, boludo. Esos eran los que cayeron en el gafón. Sí, boludo, maté a uno yo, por lo menos. Bien. La verdad, muy bien, nos sirvió de mucho. Porque en menos de 30 segundos estábamos los dos muertos. Te felicito. Unas forro, hijo de puta, boludo. Los redes motivados. La verdad, te felicito. Parecés Pato, boludo, cuando empieza el CS, y no, este es malísimo. El chabón está ahí solo contra dos, boludo. Y el pibe nunca te apoya, Pato, hijo de puta, boludo. Y se pone de nombre Gigi. Gigi, boludo. Qué bronca, Pato, boludo. Sí, estás viendo, Pato, anda a la concha de tu madre. Pato, qué bronca me das, boludo. Pato, 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 pato. Gracias. Gracias. Tengo que ser un Pokémon. Un Pokémon como nadie más. O sea, bien para la gente acá. Se va a llevar algo. En este juego falta una linterna, boludo. Faltan huevos. Sos cabrón y no tenés huevos. Te la redí. Me prendí fuego. Te recaigo, boludo. Te la di. Vos decime si te pego, eh. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo te apliqué ahí? No, no le tocaste, boludo. Tengo uno. ¿Cómo que, boludo? Esos tíos te la pasan a pared como en el counter? No sé. Vení, vení. Vení, vamos a probar eso, boludo. Vení. Apurate, apurate. Ponete contra acá. Decime si te pego. Ay, la concha de esta hermana. Bueno. ¿Dónde, dónde nos tiramos hoy? ¿Dónde, dónde nos tiramos hoy? ¿Dónde, dónde nos tiramos? ¿Dónde, dónde nos tiramos? Acá. No, directamente en la porcina, acá. ¿Están en juego? Está bien. Estamos un poco lejos, no sé si vamos a ir. Intentemos. Tres. Dos. Uno. Uno. Go. Un delay, boludo. Está ahí lento el chabón. ¿Al techo? Sí. Sí. De una. Uy, acá ya cayó uno, boludo. Lo remozimos acá, boludo. No sé por qué aprietos llegan en el aire. A ver si por acá. Para respirar, boludo. ¿Qué? De vez en cuando tenés que tomar ship. Uy, ya cayeron dos acá. Está en el techo. Un techo. Yo estoy en el techo, boludo. Tengo dos en el techo. Baja, baja, baja. Busca armas. Y acá, a la izquierda también hay otro. Un chabón mega mierda. Acá estoy arriba o no. Tengo acá, pero no tengo balas, boludo. No tengo una sartén. Estaban todos con mis armas No puedo subir acá, boludo Ahí, hacia izquierda, ahí Ahí, de izquierda Ahí, de izquierda ¿Por qué está todo tan oscuro acá, boludo? ¿Qué te va? A la baja, boludo ¿Por qué? ¿Por qué? No es fácil Ventana, vamos Bien, papá Atrás ¿Me escuchás? Ah, no, es un asillo Ahí, ahí Me coqueteo Vamos a escuchar si están Atrás, abajo Están en todos lados, boludo Suena como que están en el patio, pero están abajo, boludo Ah, le andó, boludo Estaba atrás mío, boludo No, está re emboscado Malo, boludo Lo peor es que no maté a nadie, boludo Bueno Hasta acá llegamos Bueno Yo llegué Esto fue todo Me agarré acá, boludo ¿Qué juego? Recupero el rango en algún momento Recuperalo, no seas hijos de puta, boludo Formos